No quiero que creas que te pienso mucho y que por ti sufro No es así, no lo pienses yo muero por verte de nuevo y besarte todita No es así, no hay muchas ganas de hacerte caricias como las que siempre te hacían feliz No cuento los días por verte de nuevo y morderte tus ganas y hacerte reír No creas que yo pienso solamente en ti, porque también pienso en cómo estar sin ti Aunque sí, te extraño poquito, me faltas tantito lo suficiente para no sonreír Para no dormir si te pienso con otro y que calme tus ganas y te haga feliz Te extraño poquito, me faltas tantito para recordarme que solo por ti Daría mis días para que los vivas tú siempre conmigo aquí juntito a mí Ojalá que me extrañes igual de poquito Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna Óyeme, grábate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme Nadie, 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 nadie besará tan rico a tus labios como tú Salud señores, salud Aunque sí, te extraño poquito Me faltas tantito lo suficiente para no sonreír Para no dormir si te pienso con otro y que calme tus ganas y te haga feliz Te extraño poquito Me faltas tantito para recordarme que solo por ti Daría mis días para que los vivas tú siempre conmigo aquí juntito a mí Ojalá que me extrañes igual de poquito Cuando te traje la misma